Estamos realizando este pequeño comentario justo cuando se está llevando a cabo la marcha del Ni Una Menos con el tema del aborto libre. Y les voy a dar una impresión personal. De simple observador, tengo 30 años viendo marchas y si bien hoy no me puedo meter en el medio de ellas por problemas físicos como lo hacía en el pasado, uno ya tiene el ojo un poquito entrenado. El primer tema es, no nos equivoquemos en creer que esta marcha es de militantes de izquierda. Lo segundo es altísima participación de mujeres jóvenes, de clases medias. Este es otro dato muy importante. Y no son de izquierda, ni de centro izquierda. Es decir, es una temática que ha cortado, ha sido transversal desde el punto de vista político. Es cierto, hay grupos religiosos que no adhieren al tema de la despenalización del aborto. Pero el Ni Una Menos, el femicidio y el sentido de la mujer que percibe que puede estar acompañada de un hombre violento es muy fuerte. Me sorprendió eso básicamente. Me sorprendió ver la preocupación. Quizás no es para hacerle propaganda política a nadie, quiero que se entienda esto. Creo que hay que trabajar mucho más en investigar ambos temas. ¿Y qué está pasando en la mente de la mujer? Porque creo que lo que comenzó siendo de un grupito de mujeres de izquierda, con un sentido de revolucionar los cánones burgueses, como así se dice, ha traspasado, hoy tiene un sentido mucho más amplio y diferente. Digo, es un fenómeno sociológico que hay que investigarlo. Ni criticarlo livianamente, ni apoyarlo ciegamente. Hay que investigarlo. Algo, algo está cambiando. Gracias.